Bueno, muy buenas tardes para todos. Qué bueno que Pedro oró para darme un poco de tranquilidad. Qué bueno que pusieron estos metales ahí abajo para que yo no los haga temblar acá. Pero es un privilegio y obviamente una responsabilidad poder traerles el mensaje. Y más con tantos hermanos hoy. Uno está muy emocionado de ver que somos tantos. Bueno, los invito a aquellos que tienen Biblia que vayan yendo. Ahí tengo a Abel siempre listo diciendo, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a Mateo. En un ratito, pero ya podemos ir yendo a Mateo. Y si tuviera que definir el pasaje que quiero estar viendo hoy, usaría la palabra escandaloso, escándalo. Y es que a veces la palabra de Dios es escandalosa. Me animaría a decir que a veces Dios es escandaloso. Y de pronto alguien dice, pero no se te estará yendo la mano decir que Dios es escandaloso. Pero sí, en ocasiones vamos a ver ahora, Dios utiliza el escándalo, en el buen sentido que vamos a estar analizando, para darnos una enseñanza y producir un cambio en nuestras vidas. Así que en cierta forma vamos a poder afirmar que Dios es escandaloso. Ahora, ¿qué es un escándalo? Y vamos a estar en Mateo en el capítulo 1. ¿Qué es un escándalo? Saben, el diccionario dice que un escándalo es un hecho que causa asombro o indignación en alguien. Asombro o indignación. Y especialmente, generalmente, por considerarlo contrario a la moral y a las convenciones sociales. Es decir, en general, en la mayoría de los casos, un escándalo tiene una connotación negativa. Pero eso es en general. En otros casos, no. Saben, etimológicamente, por supuesto que esto lo estudié, yo no tenía ni idea, ¿no? Etimológicamente, que es más que el significado de la palabra, de dónde procede la palabra, la palabra escándalo, que viene del griego escandalón, significa obstáculo. Un escándalo es un obstáculo en el camino. Y dijimos que hay escándalos buenos y escándalos malos. O yo digo, por lo menos. ¿De qué dependerá que un escándalo sea bueno o sea malo? ¿De qué dependerá que un obstáculo en el camino sea bueno o sea malo? La respuesta es, depende por el camino donde yo vengo. Si yo vengo por el buen camino y me encuentro con un obstáculo, ese escándalo es malo. Y podría hacerme desviar del buen camino. Ahora, si yo vengo por el mal camino, y por ahí viene el escándalo de Dios, si yo vengo por el mal camino y me encuentro con un obstáculo que me hace desviar y enderezar mi camino, entonces estoy frente a un buen escándalo. Y en cuanto a los escándalos malos, la Biblia los condena. Es un asunto serio, un asunto grave. Dice el Señor Jesús en Mateo 18.6, y vamos a estar en Mateo 1, pero el que quiere lo busca. Mateo 18.6, dice, Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Así, de serio es el asunto de ser un obstáculo en la vida de un niño chiquito o un niño en la fe. A eso se refería el Señor Jesús, cualquiera que haga tropezar. Y saben qué, pensando e investigando sobre esto, me fijé con una herramienta, por supuesto, la palabra en griego que es traducida por tropiezo. Y saben qué, la palabra es escándalo. La versión del 9, la antigua versión del 9, traduce correctamente este versículo, dice cualquiera que escandalice a alguno de estos pequeños. Es decir, cualquiera que escandalice a un pequeño, que sea obstáculo en el buen camino de una persona, mejor hubiese sido que le atara una piedra de molino que se usaba para moler y se hundiese. El Señor Jesús, en varias ocasiones, vamos a ver después, condenó esto. Y acá viene el primer pensamiento, ¿no? Es bueno ser consciente de esto. Nuestro pecado, nuestro pecado puede llegar a obstaculizar la vida de otro. ¿No? A ver, el otro día leía con Alías justo un texto, ¿no? Uno piensa, el pecado es individual, el pecado es mi problema. Bueno, sí, yo estoy mal, pero es mi problema. No, no es solo tu problema, no es solo mi problema. Mi pecado afecta al resto, al resto de la congregación, al resto de los hermanos. Ya sea porque me estén observando algunos, porque me tengan, por ejemplo, o no me tengan por nada, pero un poco de levadura leuda a toda la masa. Y un pecado oculto que puede ser mío afecta a toda la congregación. Y en este texto que mirábamos recordaba ahí el pasaje cuando después de que el pueblo israel conquista Jericó, una gran victoria cae en los muros. Y luego de ese gran éxito tienen una gran derrota. Y la causa era que una sola persona había cometido un pecado oculto dentro del pueblo y se había quedado con unas cosas que tenían que ser destruidas y él se las guardó. Una sola persona. Y la descubren, ¿no? Y cualquiera de nosotros entonces con nuestro pecado podemos afectar y afectamos a los demás. Lamentablemente a lo largo de la historia, escándalos eclesiásticos, escándalos de líderes y escándalos de cualquiera, han producido la caída de otros. Aunque bueno, la responsabilidad siempre es personal. Si alguien se aparta del camino, la responsabilidad es personal. Pero acá el Señor Jesús reconoce que hay posibilidad de que alguien sea un obstáculo en la vida espiritual de otro y eso podría hacerlo desviar. Cuidado con eso. Cuidado con ser escandaloso en el mal sentido. Ahora, decimos que hay escándalos que son buenos. Y que Dios es escandaloso. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando voy por el buen camino, si me estoy cayendo por una colina, por un barranco, daría gracias a Dios de que me encontrara con un obstáculo, un palito que yo me pueda agarrar, ¿no? Ese sería una bendición, ese obstáculo, ese escándalo. Y les leo también Mateo 13, 54, hablando de Jesús. Dice, y venido a su tierra, hablando de Jesús, dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían de Jesús, ¿de dónde tiene esta sabiduría y hace estos milagros? Y dice el versículo 57, y se escandalizaban de él. Claro, porque era inconcebible en la mente de las personas que estaban ahí, que este hombre Jesús, que se suponía que tenía que ser un ignorante, un hijo de un carpintero, mostrase tal sabiduría. Y eso rompía los paradigmas en su mente y era un obstáculo. Era un obstáculo, bueno, porque era un obstáculo que ellos tenían que analizar. ¿Por qué es que este hombre tiene tal sabiduría? Si en realidad debiera ser un ignorante, porque no estudiaban, o sea, en todo caso estudiaba carpintería con su padre. ¿Cómo tenía esa sabiduría? Era una pregunta que había que resolver. Y eso es lo que Dios buscaba con ese escándalo, que el que escuchaba al Señor Jesús dijera, esto no me cierra. Bueno, ¿cuál es la respuesta? La respuesta era que no era una cualquier persona, era Dios mismo hecho hombre. Y se escandalizaban de él. Y Nelson el domingo pasado nos leía un pasaje en su predicación que está en Primera de Pedro 2, 6 al 8, que dice de Jesús que la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Verdad? Y fui también ahí a los originales con las herramientas que tengo. ¿Y saben qué? Roca que hace caer en griego es petra escandalón, quiere decir roca de escándalo. Y en la versión del 9 también, dice que Jesús es una roca de escándalo. Es una roca, es un obstáculo expresamente puesto en la vida de aquel que va por el mal camino. ¿Para qué? ¿Para qué? Nos demos de bomba y nos demos cuenta que algo está pasando. Y pensemos, ¿quién es este Jesús? Dios quiere interponerse en nuestro camino y llamar nuestra atención. Ahora, ahora sí, vamos a Mateo 1, versículo 1, porque yo dije que el pasaje es escandaloso. Y este va a ser otro caso más en donde el Señor quiere escandalizarnos para que pensemos por qué dice lo que dice. Y el capítulo 1, versículo 1, vamos a leer hasta el 6, es una genealogía. Algo que uno diría, ¿eso es lo que va a salir hoy? ¿Un domingo acá? Sí. Dice así, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Minadab, a Minadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón, versículo 5, engendró a Raab de vos, perdón, de Raab a vos. Vos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urias. Y la genealogía sigue y podríamos leerla toda. Yo cuando me convertí y encontraba estos pasajes decía, ¿qué es esto? Una lista de nombres raros, graciosos, nazón, me decían nazón a veces a mí, por el nazo. ¿Para qué Dios pone esto? Ahí no me daba mucho para entenderme, decían, léelo igual, si Dios lo puso para algo será. Y uno lo leía ahí, ¿no? Bueno, hoy, un poco después, lo primero que podemos decir es que Mateo comienza su evangelio con la genealogía del Señor Jesús porque él tenía o quería demostrar que Jesús era aquel que las profecías habían prometido. Las profecías decían que el Salvador, el Mesías, iba a ser descendiente de David. Y además también que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones, así que tenía que ser descendiente de Abraham. Así que lo primero que se plantea Mateo es demostrar que Jesús cumplía con este requisito legal, podemos decir, o de descendencia. Si Jesús hubiese hecho millones de milagros, pero no hubiese cumplido el ser descendiente de David, el ser descendiente de Abraham, entonces la profecía no se hubiese cumplido y sería mentira. Así que lo primero que Mateo quiere hacer con esta aparentemente aburrida genealogía es demostrar que Jesús es descendiente de David y de Abraham. Por eso el versículo 1 lo primero que dice es libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y una aclaración nomás, cuando dice hijo de David, sabemos que no era hijo de David, el hijo de David era Salomón. Está queriendo decir que es descendiente. Pero acá en los hebreos les llamaban así, hijo de, y era como decir el apellido, yo soy hijo de Corbeto. Y lógico, mi padre también era hijo de Corbeto y mi abuelo era hijo de Corbeto. Somos todos hijos de Corbeto. Pero ellos eran así, hijo de David y hijo de Abraham. Ahora, armar un árbol genealógico a veces nos trae sorpresas inesperadas. No sé si ustedes han armado el árbol genealógico de su familia. Yo en una ocasión me puse a armarlo porque quería sacar una ciudadanía europea. Y somos todos, o sea, todos mis apellidos parece que eran descendientes de europeos, o sea, yo. Y me puse a investigar y mi madre empezó a investigar y empezaron a hacer la genealogía de la familia Cabo Negre, que es mi segundo apellido. Y me dijeron, encontramos todo, tenemos todo. Qué bueno, voy a ser francés. Pero todo quedó trunco. Entonces un día fui y le digo, ¿qué pasó que no soy francés, que quedó todo trancado? No, dice, lo que pasa es que empezamos a investigar, a armar el árbol genealógico y parece que descendemos de un cura traidor. O sea, era desertor de la guerra y además era cura, o sea, no podíamos ser descendientes del cura. ¿Y qué pasó? Y no, y entonces por las dudas dice, no quisimos presentar los papeles. Bueno, entonces me voy a hacer italiano. Y empecé a investigar la ciudadanía italiana. Nadie sabía ni quién era el italiano. Empecé a investigar, investigar, y cuando llegué al italiano, parece que cuando llegó a Uruguay, dijo que era viudo, ¿no? Y se cambió el apellido. Y yo tenía que armar el árbol completo, así que seguí consiguiendo papeles y veo que aparentemente era viudo de una chica de 15 años, que dejó allá en Europa. ¿Y qué quise hacer? No investigué más. No investigué más, porque capaz que les juro que era vígamo. Y no me van a la ciudadanía. Así que guardé algunos papeles y presenté el árbol que tenía que presentar, porque yo creo que tenía que presentar, lo presenté. Y eso es lo que ocurre. No sé si mi familia era media fulera, o en cada familia, si nos ponemos a investigar, hay historias que mejor uno no querría que se supieran. Ahora, Mateo se pone a investigar la genealogía del Señor Jesús y la plantea. Y cuando la plantea, nos muestra algunas cosas que son inesperadas y son sorprendentes. ¿Qué es lo inesperado? Bueno, si se fijaron, no sé, no creo que se hayan dado cuenta, algunos que ya lo conocían sí. Mateo cita a algunas mujeres acá en la genealogía que no era algo muy común. Más que no era común, nadie citaba a una mujer porque lo que había que demostrar era la descendencia paterna. No, no materna. Y acá, si se fijan de nuevo en el versículo 3, dice, Judá engendró de Tamar, primer mujer que nos nombran, Tamar, a Fares. En el versículo 5 dice, Salmón engendró de Raab a vos, segunda mujer Raab. Luego dice, y vos engendró de Ruth a Obed. Ruth es la tercera mujer. Y al final, en el versículo 6, dice, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias. La cuarta mujer es la mujer de Urias. Hay una quinta mujer obvia que es María, la madre de Jesús, está más al final. Entonces, lo primero que es inesperado es que Mateo quiera nombrar a algunas mujeres. ¿Por qué? Porque no era necesario. No porque fueran menos, es que no era necesario. Lo que había que demostrar técnicamente, legalmente, era la descendencia paterna. Ahora, siendo innecesario, como en mi caso, que no presenté el matrimonio anterior del italiano, presenté que era viudo, supuestamente, Mateo pone mujeres en esta genealogía. Y eso ya debería llamarnos la atención. Ahora, lo segundo, lo sorprendente y lo que diría escandaloso, es que estas mujeres están rodeadas de situaciones también escandalosas. No son cualquier mujer. O sea, Mateo podría haber puesto, está bien, quería poner mujeres, era medio moderno, quería poner mujeres, que las ponga, pero podría haber puesto yo que sea Sara o, no sé, ¿no?, a Raquel. Pero no, él pone a estas mujeres. ¿Y por qué digo que son escandalosas? El que no conozca las historias dirá, no sé qué escándalo hay, de qué me estás hablando. Si hoy comprara un diario con los titulares de estas mujeres, el titular sería así, sería un poco injusto, pero ahora vamos a mirar. El titular sería Tamar, una mujer viuda que se disfrazó de prostituta para seducir a su suegro y quedar embarazada de él. Esa fue Tamar, ¿no? O al menos lo que rodea esa historia. Una mujer viuda que se disfrazó de prostituta para seducir a su suegro y quedar embarazada. Y Mateo la viene a poner acá, en la genealogía de Jesús. Raab, hace domingos Mauricio habló de ella, o la mencionó. Una mujer conocida por su profesión, prostituta de la ciudad. Todos la conocían, era la prostituta de Jericó. Y Mateo la viene a poner en la genealogía de Jesús. Ruth, una mujer moabita, hija de una relación incestuosa. Es decir, los moabitas eran descendientes de una relación incestuosa, de incesto entre Lot y su hija. Y por eso había una maldición sobre ellos. Y Ruth descendía de eso. Y Mateo la pone en la genealogía de Jesús. Después tenemos a Betsabé. ¿Por qué sé que es Betsabé? Porque, bueno, conocemos la historia. Pero acá dice, en la genealogía dice que David engendró a Salomón de la mujer de Urias. Obviamente, David quiere causar, perdón, Mateo quiere, de alguna forma, crear un escándalo con esto. Un buen escándalo. Porque cita a Betsabé, una mujer que tuvo sexo con el rey. Mientras su esposo luchaba en la guerra. Y luego el rey lo hizo matar al esposo de esta mujer. Y sin duda que Mateo persigue que pensemos en esto. Porque si no hubiese puesto el nombre de Betsabé, por lo menos. Imagínense presentar acá, te presento a Carlitos. Ah, mirá, y a su esposa, la esposa de Manuel. ¿Cómo la esposa de Manuel? La esposa de Carlitos. Sí, sí, pero antes era la esposa de Manuel. Y Manuel, ah, Carlitos lo mandó matar. ¿Cómo? Sí, porque, o sea, es escandaloso. Mejor no, no pregunte nada. Y Mateo pone a estas mujeres. Y a un María que era completamente inocente, una virgen inocente, a los ojos del pueblo, era sospechada de fornicación. Porque la historia de que era virgen y estaba embarazada, obviamente no la creía nadie. De hecho, en un momento cuando Jesús habla con los fariseos y les dice, ustedes son hijos del diablo. Y ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Tenemos padres. No somos hijos de fornicación como otros, ¿no? Como diciendo, hay una señal. Es lo que ellos pensaban de él. Ahora, entonces la pregunta es, ¿por qué Mateo, inspirado por Dios, pone a estas mujeres en esta genealogía? Y Dios sabe muy bien que esta genealogía es un escándalo. Y que va a ser un obstáculo para nosotros que tenemos que decidir si lo vamos a develar o, bueno, o como algunos decían en aquel tiempo, ah, no, si este hombre desciende de estas mujeres, entonces no me interesa. Ahora, ¿cuál es el escándalo? ¿Cuál es el escándalo? Porque yo les leí los titulares del diario, ¿no? Los titulares del diario a veces son un poco injustos o cuentan solo una parte de la verdad. Hay quienes dicen, bueno, estas mujeres están acá, está bien, sí, es para mostrar que Dios perdona a estas pecadoras. ¿Por qué? Porque eran adúlteras, prostitutas. Algunos dicen que Ruth fue seductora con vos porque se la acercó durante la noche. Pero, ¿saben qué? Si uno mira todos los nombres, pecadores somos todos, ¿no? Si uno mira los otros nombres, porque dicen, ah, estas eran pecadoras, ¿se acuerdan de Abraham? Abraham mintió a Faraón y le dijo que su esposa era su hermana porque tenía miedo que lo mataran y dijo, tomá, ella es mi hermana, sabiendo que la iba a tomar por esposa. Ah, ese no pecó. O Jacob que engañó a su padre y a su hermano, le robó la bendición. Judá, que lo vamos a ver ahora un ratito, no esta parte, pero ideó la venta de su hermano. Está bien, fue un poco mejor que los otros. Los hermanos querían matar a José y él dijo, no, no lo matemos, hagamos negocio, ¿no? Y lo vendieron. Y también engañó a su padre, consintió en ir a su padre, a Jacob, y decirle, nuestro hermano José murió. Y era mentira. David, dijimos, hizo matar a un inocente. Y podemos seguir con la lista. Salomón tuvo más de 900 mujeres. Adulteró con todas. Y uno parece que, a veces un poco machista, ¿no? Pero, ah, estas mujeres son pecadoras. Son pecadoras. Eran pecadoras, sí. Pero no es eso lo que Dios quiere que notemos particularmente. Es parte de la historia. ¿Cuál es el verdadero escándalo? ¿Por qué Dios hace que pon el foco sobre estas mujeres para poner el foco sobre la situación y lo que rodeaba a estas mujeres? Bueno, una cosa que sí es cierta es que todas estas mujeres, aparentemente, digo aparentemente porque algunas no con certeza, eran extranjeras. ¿Qué quiere decir? Que eran ajenas a las promesas de Dios y a los pactos de Dios. No tenían parte ni suerte en la salvación, se puede decir. Ellas eran de otros pueblos enemigos de Dios. Como lo éramos también nosotros antes. Hoy de mañana leíamos eso ahí en el libro de Efesios. Estábamos muertos en delitos y pecados, ¿no? Alejados de Dios. Tamar era cananea. Rahab era cananea. Ruth era Moabita. Ahora Betzabé probablemente Etea como su esposo, Urias Eteo. Ahora, ¿saben qué? La vida de Tamar, de Rahab, de Ruth y de Betzabé son historias llenas de gracia y lo que quiere Dios, creo yo, en mi humilde opinión puedo equivocarme, pero sin duda que una de las cosas es esta, es escandalizarnos, pero no por el pecado de ellas, sino Dios nos quiere escandalizar por su gracia. Él quiere mostrarnos cómo su gracia puede transformar, como cantamos hace un ratito, me levantaste, me perdonaste, me levantaste y me acercaste a tu presencia. Dios puede con su gracia cambiar cualquier situación, incluso aquellas que son situaciones donde el pecado ha tomado todo, pero también otras donde el pecador no es quizás la víctima y son otros los que han pecado sobre ello, ¿no? Acá tengo una frase, Dios se deleita en mostrar la gloria de su gracia y las maravillas de su amor, hacia y a través de aquellos que el mundo considera inútiles. Y alguien que hemos citado muchas veces, Corrie Ten Boom, decía, no hay ningún pozo tan profundo que el amor de Dios no sea todavía más profundo. Y estas historias nos hacen pensar en eso. Estaba todo mal en esas historias, pero Dios rescató de toda esa basura a estas mujeres y también a los hombres que las rodeaban. Y pensamos en Tamar, en Tamar. Judá pensaba, la historia de Tamar está en Génesis capítulo 38. El que quiere, porque dicen, ¿será que me está leyendo lo que es? Vaya a Génesis 38. En Génesis 38 se nos relata la historia de Tamar. Y Judá, Judá, uno de los hijos de Jacob, le hizo mucho daño a Tamar. O sea, nosotros podemos decir, ¡ah, Tamar! ¿Qué figurita? Se disfrazó de prostituta para quedar embarazada de Judá, de su suegro. Sí. ¿Tuvo mal? Sí. Era pecado. Pero, ¿cuál es la otra parte de la historia? Judá, alguien que sí conocía a Dios, estaba apartado de Dios. Génesis 38 nos relata que dejó a sus hermanos, o sea, después de la que se mandaron de haber vendido a José, Judá vuelve a su casa, le miente a su padre, y algo pasa que él se aparta de sus hermanos desilusionado con sí mismo y con sus otros hermanos, dos eran asesinos, otro era violador, o sea, los mayores, y dice que él, Génesis 38.1, aconteció que en aquel tiempo Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón a Dulamita que se llamaba Ira. Era un cananeo. Es decir, él andaba mal y se fue del camino. Un creyente apartado se fue del camino. Y dice que allí en Canán, en la tierra de los enemigos de Dios, conoce a una mujer llamada Sua y se casa con ella. Y tiene tres hijos. Tres hijos que se llamaban Er, Onán y Selá. Y esta historia es interesante porque Er es un nombre hebreo. Me hace pensar también la historia de Lot, que se separa de Aram y va a donde había buenos negocios, allá a Sodoma. Acá también dice que el nombre de... Bueno, ahí había un nombre que significaba palmera, prosperidad. Él se acerca ahí a la tierra de Canán buscando prosperidad, buscando algo. Pero era un creyente, ¿no? A su primer hijo le pone un nombre hebreo que recuerda a Dios. Pero ya los otros dos, no. Los otros dos tienen nombre Cananita. De alguna forma se fue alejando más y más de Dios. Y no sé qué le habrá enseñado a sus hijos, pero Er es el que se casa con Tamar, la acusada. Y Tamar no tenía ni idea. Ella ni siquiera era creyente. No conocía al Dios verdadero. Se casa con este Er que sí debía conocer al Dios verdadero. Y dice la Escritura que Er muere por su pecado. Es la primera historia, el primer caso en la Biblia de alguien puntual que muere por su pecado particular. En otros casos había sido en el pueblo, maldiciones, plagas. Acá muere. Su esposo estaba en pecado, ella no lo sabía y muere. Y como era la costumbre, ¿qué hacen? Dicen, bueno, como no pudo tener hijos, ella quería tener hijos. Dicen, bueno, dice Judá, el suegro, como no tuviste hijos con mi hijo Er para tener descendencia, ahora te vas a casar con mi segundo hijo, con Onán. Así que la casan con Onán. Pero Onán no quería tener hijos con ella porque legalmente se consideraba que los hijos que él tuviera iban a ser de su hermano difunto. Así que dice que Onán se las ingenió para mantener relaciones con ella pero no dejarla embarazada. Y esto desagradó a Dios y Onán muere. Es decir, Tamar, sin saberlo y sin quererlo, estaba en medio de un juicio de Dios contra creyentes que estaban con ella. Ese pecado ahí que no se sabe cuál era, estaba afectando la vida de Tamar. Tamar quería tener descendencia, quería tener hijos. Y no sabía que estos hombres estaban siendo castigados por Dios. Muere el segundo hijo, entonces, ¿la costumbre cuál era? Y otra vez, te tengo que dar el tercer hijo. Pero Judá dice, hay algo que me suena raro. La hipocresía, ¿no? O sea, yo en vez de decir, claro, es Dios que me está diciendo algo. Se me murieron dos hijos. Dice, para mí que la culpa de todo esto la tiene esta mujer. Entonces, por las dudas, no le voy a dar el tercer hijo para que se case. Que no sea cosa que se me muera. Le voy a decir que sí. Le dice, sí, te la voy a dar en cualquier momento. Andá a la casa de tu padre, la hace volver a la casa de su padre y esperá que te voy a llamar. Y nunca la llama. Nunca la llama. Ella se da cuenta que no la va a llamar nunca. Bueno, y en ese deseo por tener descendencia, que no justifica los hechos, ¿no? Ella se disfraza de prostituta, sabiendo que su suegro Judá iba a estar en cierto lugar, él se había enviudado, y lo seduce. Entonces uno dice, ¡ah, Tamar! Bueno, pero ¿es Judá? O sea, se cruzó con la primera que parece que estaba ofreciendo su servicio y los contrató, ¿no? Y Tamar queda embarazada. ¿Y qué hace Judá? Judá se entera y dice, ¡ah! Esta mujer es una fornicaria. Incluso dice, claro, porque se iba a casar con mi hijo, el que me quedaba. Hay que matarla. Y la manda a matar ahí, a prender fuego. Yo qué sé qué le iban a hacer. Y ella cuando tuvo relaciones con él y ya le preguntó, ¿cuánto te debo? Es escandaloso esto, ¿no? Y lo estamos hablando acá en la iglesia. Le pregunta, ¿cuánto te debo? Ella le dice, no. Ahí le pide el bastón, su sello, y su capa, dice, para que después la canjeaban por un cabrito, si no me acuerdo qué era. Y él le da eso y cuando después le manda el cabrito, ella desaparece, porque claro, no trabajaba. Incluso dice que van a donde estaba la prostituta y dice, ¿dónde está la prostituta que trabaja? Acá no hay ninguna. ¿De qué prostituta me hablás? Cuando la van a matar a Tamar, Tamar le manda a decir a Judá, el hijo que yo espero es del hombre que es dueño de estas cosas. Y ese hombre era Judá mismo. Quien quería matarla a ella por fornicaria. La parte buena de esta historia que me hace pensar en David cuando también una historia similar, él por primera vez y enseguida se arrepiente y dice aquí, y esto da testimonio a la Escritura, en Génesis 38, versículo 26, entonces Judá reconoció sus cosas y dijo, más justa es ella que yo. Sí, la que se disfrazó de prostituta es más justa que yo, dijo Judá. Por cuanto no le he dado a Selá mi hijo, y era porque no quería dársela, y nunca más la conoció. Pero si nunca más la conoció, nunca más tuvo relaciones con ella. Pero Judá, esta situación escandalosa y lamentable, también hace reaccionar a Judá. Judá vuelve y es otro. Vuelve a sus hermanos luego. Es otro. No es el mismo. Y Dios, de alguna forma, redime a esta mujer, aún a pesar de su pecado, y pasa a estar en la genealogía del Señor Jesucristo como una de sus madres. Decíamos hijo de, bueno, de su abuela, tatarabuela. Eso llega a ser Tamar. Y uno dice, qué locura, eso es la gracia de Dios. Cualquiera que viera esta historia diría, esto está frito, esto no tiene arreglo. No hay arreglo acá. Dios hizo que esto se encaminara. Dios no provocó ese pecado. El pecado fue de ellos. Él se interpuso en la vida de esta mujer que no conocía a Dios, aprovechando quizás el pecado de otros, que fue el pecado de Judá y sus hijos, y la hace conocer a Dios y la trae a los caminos de Dios. Esta es la historia de Tamar. De Raab, rápidamente, Raab, la prostituta de la ciudad. Es cierto, era una prostituta. Y cuando van los dos espías que veíamos el otro día, ella los ayuda ahí, bueno, de alguna forma a conquistar la ciudad. Pero, ¿saben qué? Estaba leyendo. Dios estaba tratando con Raab, la prostituta, desde antes, desde antes que estos dos espías fueran y la conocieran. Dice Josué, capítulo 2, versículos 8, que esa noche, antes de que los espías se durmieran, Raab subió a la azotea para hablar con ellos y le dijo, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado. Es decir, Raab reconocía que toda la ciudad tenía miedo. ¿Por qué? Porque habían escuchado las maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Dios al salir de Egipto. Ese era el escándalo. O sea, Raab era una prostituta, eso era escandaloso. Pero, ¿cuál era el escándalo que Dios estaba utilizando? El obstáculo era que lo que Dios había hecho con el pueblo era tan maravilloso, cuando el pueblo pasó por el mar y se abrió en dos, era tan imposible que era un obstáculo en la mente de cualquiera. Y tenía que pensar, ¿cómo que Dios abrió el mar en dos? Todos tenían miedo, pero solo ella llegó a esta conclusión. Ante ese obstáculo llegó a esta conclusión. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Y en el versículo 11 dice, el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es decir, eso que uno dice, ¡ah, los estaba sacando de Egipto! Fue el obstáculo, el escándalo que a Raab le hizo ver, ¡epa! Acá Dios está haciendo algo. Este es el Dios verdadero. Y por eso ella ayuda a los espías. Dios estaba tratando con Raab desde antes. De Ruth, la moabita, podríamos decir, bueno, Ruth no hizo nada malo, pobre Ruth. Era moabita nomás. Ruth también era moabita y no tenía idea que se metió en un baile de novela porque una familia que huía de la ira de Dios, la familia del Imelec, que estaba en Israel, el que no conoce la historia era, pero este me habla como si yo conocía otra historia. Bueno, está, no importa. Ese es el resumen. Dios había castigado a su pueblo con un gran hambre porque su pueblo hacía cualquier cosa. Y este hombre, el Imelec, que significaba Dios reina, en un tiempo donde dice la Biblia que no había rey, Dios no era su rey, cada uno hacía lo que le parecía, este hombre dice, ah, así que Dios nos da hambre. Bueno, me voy a otro lado a buscar comida. ¿Y a dónde voy a buscar comida? Al peor lugar, al lugar de los enemigos, a Moab. Y allá va con su familia y conoce entonces uno de sus hijos, Malón, creo que era, conoce a Ruth. El Imelec es creyente, Malón, hijo de creyente, Ruth moabita. No tiene ni idea de que estos hombres venían con una maldición de alguna forma, con la ira de Dios sobre su cabeza. Ruth se casa, muere el Imelec, muere Malón y Ruth queda viuda. Una situación triste, dramática, donde aparece, uno mira a veces a su alrededor y esta situación y dice, ¿cómo Dios permitió esto? Y no sabemos. Ahora, lo que sí podemos ver cuando vemos estas historias donde Dios pone el foco al ponerlas en la genealogía de Jesús es, bueno, pero la historia no terminó ahí. Sí, Ruth pobre queda viuda, pero si seguís la historia, Ruth vuelve con Noemí, su suegra, al pueblo de Israel porque quiere seguir a ese Dios que ellos tenían. Y ahí conoce a vos, un pariente de Noemí, y se casan y tienen un hijo que es el abuelo del rey David. Así que esta mujer, viuda, con la vida destruida, sin quererlo, porque él ya no tenía ni idea que su marido de alguna forma muere porque hay algo ahí que Dios estaba haciendo, puede rehacer su vida por la gracia de Dios y quedar en la genealogía de Jesús. Y por último, ya se nos va el tiempo, pero Betsabe, la mujer de Uriah, ni siquiera la llaman por su nombre. Recuerda el escándalo que significó la mujer de Uriah. O sea, sigue teniendo el nombre del esposo original, digamos, la mujer de Uriah. David destruyó completamente la vida de Betsabe. Yo he escuchado mensajes donde, está bien, sí, Betsabe podría haberse negado, está bien, hubiese pagado con su vida. ¿Por qué? Porque el rey David, el gran rey David, el héroe de la nación, el libertador que le ganó a Goliat, el pastor valiente, aquel que iría a diez miles, que lo aplaudían, aquel que fue perseguido injustamente por Saúl, era el cramascra de todos y era el rey. Un día salió a la ventana de noche, no sé en qué momento, la vio y se encaprichó con ella. Ay, esta mujer, averigüen quién es. ¿No? Y le averiguan y le dicen, bueno, ya averiguamos, pero está casada. Tráiganla. El gran rey David dice, yo busqué el pasaje, cuando dice que la, no lo tengo acá, pero entonces cuando ahí en Segunda de Samuel la manda a buscar, dice, y la tomó y la trajo, la palabra, aunque me gusta esto de la herramienta de las palabras original, la palabra es traducida por, la tomó, pero es, la capturó. ¿No? La mandó a capturar, como si fuese una, una ovejita, ¿no? O una presa. Está bien, al adulterar con ella, ella también se vuelve adultera. Tendría que haber pagado con su vida, pero, es fácil decirlo, ¿no? Ah, que pague con su vida. El otro día entraron tres tipos armados acá, ¿y qué hace uno? Llévate todo, decís, ¿no? Entonces, miremos lo del otro lado. Este gran rey David destruye la vida de Betsabe. Ella estaba felizmente casada, no era del pueblo de Dios, con su marido, Urias, que era un gran hombre, un valiente, que estaba en la guerra luchando. Y David se encapricha con ella, la toma, la deja embarazada y después quiera encubrir su pecado. Seguramente la presionó, porque cuando la historia nos relata que él hace venir a su esposo de la guerra para ver si lo mandaba a la casa, a ver si podía disfrazar el embarazo. Y dice, oh, Urias, bienvenido. Y dice, tomate unos días de vacaciones con tu mujer. Y Urias, que era un caballero, dice, de ninguna manera, si mis compañeros están en la guerra, yo me pongo acá en una carpa, en la puerta del palacio, y no voy a ir a mi casa. Ahora, seguramente la presionó para que cuando fuera, fuera parte de esta idea. Otra posición sería, no, a ver una pícara y estaba de acuerdo. No me suena por cómo es la historia. De hecho, cuando el profeta Natán se enfrenta a David, algo parecido a lo que pasó acá con Judá, también cuando dicen, del hombre que es dueño de estas cosas, es con quien yo forniqué. Ese hombre eres tú, le dicen a Judá, de alguna forma, a su conciencia. Natán va al profeta, el profeta va a David y le dice una parábola, una historia, le dice, tengo un problema que tenés que ayudarme a resolver. ¿Cómo no? Dice el rey David. Dice, un hombre rico que tenía muchas ovejas, tenía que hacer un asado ahí, ¿y qué hizo? Le sacó la oveja al vecino que tenía una sola, la mató y se la comió. Y entonces David se enoja, dice, ese hombre merece la muerte, y ahí la gran frase, ese hombre eres tú, David. Se sacó la careta, ¿no? Ese hombre eres tú. Es decir que la escritura nos presenta a Betsabé como una ovejita, ¿no? Y a Aurías como un pobre hombre. Acá dice, tomó la oveja de aquel hombre pobre, dice 2 Samuel 12, 4. Así defiende, de alguna forma, la escritura a Betsabé, que fue capturada por este David y su vida quedó destrozada. Betsabé de un día para el otro queda viuda, porque todo salta, por supuesto, la verdad saltó a la luz, Betsabé queda viuda, porque su esposo lo manda a matar, David. Estaba embarazada, pero su hijo muere, así que perdió un hijo, ¿no? Pierde a su hijo y alguno dirá, bueno, pero por lo menos es la esposa del rey David, te casaste bien. Era una de las ocho esposas del rey David que habrá quedado por ahí, era parte del plan para zafar. De todas maneras, Dios toma esta situación, toma la vida de esta mujer con parte de responsabilidad y con parte de responsabilidad de otros que le destruyeron la vida, la toma y la transforma completamente, ¿no? Y su hijo Salomón, el otro hijo que viene a tener más adelante, pasa a ser el rey de Israel y el hombre más sabio que existió sobre la tierra. Resumiendo, la vida de estas cuatro mujeres y los eventos que la rodearon nos hablan de la gracia de Dios y eso es lo escandaloso, ese es el escándalo que Dios quiere armar hoy, no es el pecado de ellos. Él pone el foco sobre estas historias y las pone en la genealogía de Jesús expresamente para que uno diga ¿cómo es posible? Respuesta, por la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es enorme, ¿no? Ahí ahora de mañana también los domingos de mañana que estamos viendo Efesios, lo primero que vimos es que Dios nos escogió, Dios en el Padre nos predestinó, el Espíritu Santo nos echó y dice ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Y eso que parece un trabalengua significa ¿para qué? que demos alabanza a la majestuosidad de su gracia. Su gracia es enorme. Estábamos muertos en delitos y pecados con las vidas caminando hacia la perdición y si alguien está escuchando que todavía no es hijo de Dios, ¿no? Todavía no está dentro de la familia de Dios, todavía no ha sido parte, la gracia de Dios es eso, es la oportunidad, la oportunidad de que a pesar de tu pecado, a pesar de los pecados de otros sobre tu vida que la hayan arruinado, que te hayan llevado a pecar, a pesar de los pecados que nadie te llevó a pecar y pecaste solito, solita, Dios te da y da la oportunidad de levantarte, de perdonarte por lo que hizo Jesús en la cruz. Eso es la gracia de Dios. Nos da esperanza a aquellos que en algún momento le hemos fallado a Dios, como Judá o como David también, acá la historia, el foco lo prenden estas mujeres pero había otra gente alrededor y yo podría ser David, yo podría ser Judá, podría ser Er, podría ser cualquiera de ellos. Nos trae consuelo a quienes cargamos con dolores y cicatrices del pasado porque Dios las levantó a estas mujeres y también a estos hombres y los encaminó y nos enseñan que ningún fracaso es definitivo si nos sometemos a la gracia de Dios. La gracia está ahí. Así que cuando Dios nos escandaliza con alguna cosa nos muestra algo que nos escandaliza prestemos atención porque por algo lo hace. Algo nos quiere decir y quiere a Dios que nosotros también con nuestra vida podamos escandalizar a otros no por nuestro pecado sino por lo que Dios hizo en nuestra vida por cómo nos transformó por cómo nos perdonó por cómo nos enderezó por lo que predicamos. Hoy a la mañana también hay que venir a la mañana porque todos hablamos de la mañana pero hoy a la mañana dos hermanas compartieron algo sencillo pero interesante. Marisol que está allá dice yo hace un tiempo en la casa de una patrona o alguien que me contrató hablando predicándole ya dijo yo no tengo pecado yo no hice nada malo estoy acá sentada no maté a nadie y dice que le dijo pero te vas al infierno ¿cómo? eso es escandalizador o sea viene la empleada y le dice te vas al infierno ahora eso es un obstáculo en la mente humanista de cualquier persona que dice ¿cómo que me voy al infierno? si yo no hice nada no, sí somos todos pecadores y la persona tiene que tomar la decisión o razona lo que le están diciendo o como dijo Marisol no me voy a contratar nomás me echaron pero es interesante porque es escandalizante está bueno cuando a veces uno dice algunas cosas escandalizan a otros pero es en el buen sentido y también Alba nos compartía algo no sé si hoy está acá le pido permiso lo dijo ahí en la clase pero Alba dice fui a la estación de nafta y alguien que la conocía por el cuento le dice y como la va llevando bastante bien porque la veía entera digamos y se va la llevo como puedo no sé no me acuerdo como dijo pero le mencionó lo que pasa es que los que creemos en Dios tenemos la esperanza del reencuentro en el cielo y dice que este hombre la miró como diciendo bueno y cuando le contaba a las hijas dice que la hija le dice no le dijiste nada más suficiente escándalo para una persona que no cree en nada ver que otro que ha perdido un ser querido puede estar tranquilo y le hable del reencuentro en el cielo no sé lo que habrá pensado este hombre pero estoy seguro que alguien se lo va a comentar se va a quedar pensando en eso o se lo va a comentar a otro y quizás sea a otro que lo escandalice y de pronto piense puede ocurrir que alguien pierda un ser querido y tenga la paz del reencuentro en el cielo la respuesta es sí la respuesta es sí por la gracia de Dios así que bueno que Dios nos ayude a ser escandalizadores también en el buen sentido de otros para ser un obstáculo cuando van por el mal camino y que nos guarde de ser un obstáculo para los que van por el buen camino porque mejor es atarnos una piedra y ir al fondo del mar que Dios los bendiga